¡Hola chicos! ¿Cómo están ustedes hoy? ¡Hola Brian, David, Carlitos, Sócrates, Alejandro! ¡Hola, tichero! ¡Qué calor! ¡Ay por Dios! ¡En serio! ¡Qué calor hace! ¡Horrible! ¡No tiene aire acondicionado! ¿Cómo? ¡No tiene aire acondicionado! ¡Oh, no! ¡Oh, joven! Nosotros tampoco, pero era solo por hacer plática. Era solo sacar el tema. Sí. Aunque uno lo quisiera, lo que lo pudiera comprar. Energía. El detalle es que no logramos pagar el recibo. No, quizás andaría por unos 120, 150. Cree, cree que tanto. Sí. Yo pago 20 dólares mensuales. Yo pago 55. Ah, pues por eso. ¿Y por qué pega tanto? ¿Qué hace? Los ventiladores, las computadoras. Y como aquí pasa prácticamente todo el día en la casa. Ah, por eso. ¿Viven varios? No, solo cuatro. Es bastante bajo. Bueno, me imagino que... Yo porque como no paso casi todo el día aquí, bueno, en la mañana no paso. Mi hija tampoco. Así que, bueno, mi esposo menos. Bueno, entonces no, por eso no sale así. Aunque casi así nos ha salido siempre, fíjense. Légala. Bienvenido, Douglas. Quiero ver quién escribió ahí. Bienvenido. Carlitos. Israel. ¿Y el primero le dan libre a ustedes? No. Ay, everybody. Ay. No, ustedes no tienen vacaciones así, ¿verdad? No, hasta diciembre. Ajá. ¿Pero les pagan doble? Sí, eso sí. Íntuple. Sale bien el pago. Quíntuple. ¿A de veras? Sí, así fuera de broma. Pagan bien si uno va de festivo ahí. Por lo menos, ¿verdad? Pero uno se alegra de ir a trabajar un festivo. Y tiene razón, porque de repente uno dice, pues, rápido pasa un día, mejor lo trabajo. Y si va, digamos, a horas extra en día festivo, son al 700 cada hora. ¿En serio? Pero es pesado, ¿verdad? Bueno, no sé. Fue bastante plata. Vale la pena sacrificar ese día para ir. Sí. Pues me manda remes ese día. No, pero les va. Virtual, va. Ajá. Hablemos, ¿quién dijo? Hablemos de la despedida. No me acuerdo, Lorena, creo que fue que dijo, hablemos de la despedida. No sé quién fue, ¿qué dijo? Ahí va mi aporte para la despedida. ¿Qué va a mandar? Ah, eso. ¿Cuánto va? Ah, ya nos alcanza para la pizza. Sí. Yo le voy a mandar, ay, yo le voy a mandar lo que vamos a comer. No se preocupen que yo lo voy a invitar. Ok, ok. Para esta semana, ¿qué tendríamos que hacer el 3 y el 4? 3, 4. Ok. Yo creo que sí. Creo que sí. Bye. Una hamburguesita. Ok. Ok, chicos. How are you today, guys? Fine? Tired? Fine. Fine. Do you start working today? ¿Empiezan a trabajar ahora? Yes. Yes, right. Today. Today you will start working. Good luck. Ale, los espero mañana, ¿verdad? No me va a decir, ay, no, aquí me he dormido. ¿Cómo sería nosotros? Yes, we do. We do. ¿Cómo les pregunté yo? Do you work, ¿verdad? Sí. Entonces, yes, we do. O si yo les pregunto en futuro, también puede ser, are you going to go to work today? ¿Van a ir al trabajo ahora? Ahí sí sería, yes, we are. Porque como les estoy preguntando con el verbo to be. Ah, ok. Dependiendo cómo, cómo sea la pregunta, con qué auxiliar se haga, así va a ser la respuesta. Si es, este, ver to be, se contesta con ver to be. Si es con simple present, se contesta con simple present. ¿Qué? ¿Qué chero? Hello. Voy a tratar de decirlo en inglés. Please, call me. Dime que no, que hay que que oigo bastante interferencia. No sé si me ayudan por ahí, por favorcito, hijos. Hello, hello. Que no sé, que me hace interferencia. ¿Pruebe ahora? Eh, please, help me. Eh, eh, review, eh, plataforma, eh, point, three, okay, three point, eh, four. Okay. The answers. Thank you. Okay, you need the answer. Okay, thank you. Vamos a ver. Ahorita revisamos plataforma, ¿ok? Ahorita. Ahorita. Se fijan que la plataforma a veces es un poco lenta. Ahorita. Ahorita. Three point. Por. Gracias. 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 If the conversations write the correct answer, first conversation, Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Yes, we? Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. Oh, you from Tokyo? What would you say? R. R, right? R. You from Tokyo? No? I'm not. No? No. No. No plural. No plural. No plural. No plural. Are. No. No we are. And this, plural. 8. Kioto? Kuya. No. No. L.... Mi brief. I'm not. Y la otra, Laura from the US. It's... Is... Acordémonos que el verbo to be is. Acordémonos que el verbo to be es también para saber. Sobre Where are you from, ¿Se acuerdan de eso? no 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 she is not right she from London is is right is she from London yes is is right but her parents are from Italy yes are they are yes I don't know is Laura's mire is Laura's first language Italian Italian sorry you see siempre estamos utilizando el verbo tuve aquí porque estamos hablando de qué de qué estamos hablando guys persons no it is not English qué sería acá si aquí utilizamos iris cuál tiene que ser aquí también ajá será iris también porque le dicen mire no it isn't it is English right selena and carlos from mexico is are are porque son dos personas selena and carlos no ahí está la respuesta they are not from Brazil they are they are right porque siempre seguimos hablando de ellos y esta you from Brazil too are are right y acá no I am I am I am not so are you de qué está hablando aquí cuál es el sujeto cuál creen qué es el sujeto aquí first language entonces cuál es el subject que yo necesito it is 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 your first language your first language sería my subject is your first language Spanish yes it 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 Un contractado aquí. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Ahí está. ¿Ok? Ok. Gracias. Bienvenido. Ya que estamos aquí en la platform, ¿Alguien más sin alguna duda? ¿Sí? ¿No? Ok. Ahora, chicos, veo que hay ciertas cositas de Albert Ubi que todavía nos faltan, ¿verdad? Ok. I want you to write five sentences, ok? Five sentences. You can include affirmative, negative, just no question, and WH questions. Siempre utilizando Bear to be. Ok. 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 Horþ Ng Noroza. SaintsS. Helen Joe. Noroza, Gracias. Gracias. Yo tengo las 5. Ok. ¿Leámonos? I am a student. Ajá. I am not a pilot. A pilot, ok. Are you a chef? Are you a chef? Ajá. Ahí no sería con A. Yo le puse, are you a chef, la A no va ahí. Bueno, are you a chef? Yes. Ok. Where are you from? Where are you from? How are you? How are you? Excellent, Socrates. Thank you. I am happy. I am not happy. I am happy. And you can work at least. Where are the children? Okay, excellent. Thank you. Thank you, thank you. Thank you, guys. You know what? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Just one. That's what happened. Perfecto. No. No. Yo creo que es el tipo de mi área, pero yo le pregunté, me dijo si va a estar conectando. No sé qué va a pasar. No, no le dijo nada. No, no me dijo nada. Pero sí me dijo que se iba a estar conectando. Ajá. Me imagino que les van, porque ahora sí voy a reportar quiénes son los que no, no se han conectado para que, pues, sí hablen con ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí estoy a sus órdenes, todo oídos, ¿ok? Cuando quieran leer. Ok, voy a decir los míos. I am an employee. Yo oigo otra vez, guys, porfa, ayúdenme ahí. Thank you. Dígame. Hola. Hola, hola, I see. I am an employee. Ajá. I am tall. Question, is he from San Miguel? Is he? Is he? Where is Jose? Where is Jose? He is not at work. Ok, excellent. He is not at work. Excellent. Let's try. Mmm. Gracias. Yo voy a decir las mías. Gracias. She is my sister. My house is very clean. My dog is very funny. Last question. What's my teacher's name? Where are my parents? Mm-hmm. Excellent. Where are my parents? Excellent. Who else, guys? Where are you going? What can you do? Are you in the classroom? Aren't you young brother? And where do you live? Excellent. What can I do? What can I do? What can you do? What can you do? Muy bien. Está perfecta. Solamente que eso no es birth to be. Okay, pero. All right. Okay. Thank you. Okay. Lilia. Okay. Gracias. Yo no estuve ayer, no sé de qué se trata, que están participando. Ah, welcome, hello, Israel Houston, usted estaba pensando. Ya ayer di el informe sobre usted, no sé si se han comunicado ya. Sí, sí, me escribieron. ¿Qué le dijeron? Que no había problema, que no había problema, pero que estuviera trabajando en la plataforma. Ah, ok, perfecto. En cuestiones de la asistencia no le dijeron si le ponía presente o qué, no, verdad? No, no me comentaron nada de eso. Pongámosle, pongámosle. Pongámosle, pongámosle absent. Estamos hablando, ese Israel, sobre el verbo to be. Sí estuvo en esa clase, ¿verdad? Sí, sí, ya estoy ahí en esto, ya ahorita. Ok, thank you. En eso estamos. Yo que estaba revisando que siete de sus compañeros nunca se conectaron, o sea, somos 21 al final. Somos bastantes. Entonces, este, no, Blanca Lilian, Brian Antonio, Cristian Alfonso, Daniel Ernesto, Ricardo Humberto, Yuri, Alexander, Luis Ernesto. No apareció. Eh, solo como comentario, fíjese que el caso de Blanca Lilian me comentó, eh, la vez pasada que tenía problemas con el internet, porque ella como que vive en una zona que no, no pega mucho la señal. Ajá, por, por eso es que dijo que había solicitado que lo revisaran, pero quizás no le han ayudado. Voy a comentar eso entonces. Sí. Thank you, Reibu. Yuri, también Yuri, le escribí, yo me decía de que definitivamente no se va a poder conectar porque no le agarrabo a la plataforma ni la, ni lo de cuestión de, de Zoom para poderse conectar. Ok. Lástima, lástima, la verdad. Este, teacher, tengo unas acá, no sé, tal vez. Díganmela, díganmela, díganmela. A ver cómo suena. I am, I am, I am not the soldier, I am a student. Is she your wife? Yes, she is my wife. What is your father? Yes, he is. ¿Le dame la segunda? ¿Perdón? ¿Le dame la segunda? Is she your wife? Esa era la segunda. Sí. ¿La primera? I am not the soldier, era la primera. I am not a soldier. Muy bien. I am, I am a student. Ok, excellent. La otra eran, eran questions. Is she your wife? Yes, he, she is my wife. What is your, what is your father? Yes, he is. Ok, excellent. Thank you. What about the others? ¿Los demás? ¿Los demás? ¿Los demás? ¿Los demás? ¿Los demás? No, solo eran cinco. Ok. No, los demás compañeros. Ah, ok. Voy a participar yo. Ok. Bueno, bueno, después. Ok, Maritza, eso. Thank you. I am from Son Sonate. Is is my mother. No sé si nombre de persona lo tengo que decir antes o de último. This is my mother. En ese caso, ahí va bien. Ok. It is Mexico, Pablo. ¿Cómo es? Esa si quiero oír la otra. It is Mexico, Pablo. O sería Pablo, it is Mexico. Escríbanmela, por favor. ¿Y qué quiso poner? Sí, Pablo es de México. Is, se acuerda, is Pablo from? Ajá. Is Pablo from México? Ajá. 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 Who else is Sarah? How else is Sarah? How old is Sarah? Excellent. What is your name? What is your name? Ajá. Ok. Thank you. Ok, guys. Now. Ah, Israel. Sorry. I am a student. I am Israel. Is Sunni today. Is cool. Eh, Esmeralda. Israel. I am a student. Ok. Excellent, guys. Thank you. Let's see now. Let's continue writing, ok? Vamos a continuar escribiendo. Vamos a hacer otro dictado. Tell me when you get ready. Dígame cuando esté listo, ok? Dígame cuando la cara de Sócrates es así como que... ¿Qué pasó? Eh, puedo responder. I am. Yes, ok. No sé. Sí, pregunta. ¿Están listos? I am. Yes, I am. Yes, I am. Are you ready? Yes, I am. Ah, pues por eso tenía esa cara. Ok. I am going to read three times. Three times, ok? First time you have to? Listen. The second time you have to? Right. And the third time you have to? Check. Okay. Lo quieren short or not? Short. 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 Vamos a ver. Six lines. Okay. Okay. The title is Good Morning. El título es Buenos Días, ok? Every morning, Harry and Ben wake up early. Period. First, comma, they brush their teeth. Do they use toothpaste? Yes. Coma, ¿qué pasó, Douglas? Voy a repetir de nuevo. Mírele, punto menos, Douglas, por no poner atención. La primera es para? Just listen. La segunda van a escribir. Right. Ah, ok, ok. Sorry. Pero hay que apagar los micrófonos porque hace interferencia. Thank you. Va, vamos. Vamos atrás, vamos a repetir. Good morning. Every morning, Harry and Ben wake up early. Period. First, comma, they brush their teeth. ¿Se acuerdan que yo les he explicado eso? El TH, ¿verdad? Teeth. Period. Do they use toothpaste? Pasta de dientes. Yes, comma, of course they do. Next, comma, they wash their faces in their hands. Yes, comma, they wash their faces in their hands with their towels. Towels, ok. Yes, esto es. Vamos. ¿Qué tal? Ok, let's start. Ahora sí, vamos a escribir. Good morning. 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 ven, wake up early. Period. Punto, ¿verdad? ¿Se acuerda que les contaba que era punto? First, coma, they brush their teeth. Para que escuchen mejor. They brush their teeth. Period. Period. Do they use toothpaste? Do they use toothpaste? Recuerda que esa es pregunta, ¿verdad? They use a question mark. Yes. Coma. Of course, they do. Next, they wash their faces. Next, and their hands. And their hands. Period. Do they use soap? Do they use soap? Do they use soap? Recuerda que es pregunta, ¿verdad? Yes, coma, they do. Do they use soap? Do they use soap? Sometimes, sometimes, period. They dry their faces. They dry their faces and hands. They dry their faces and hands. they dry their faces and hands with their towels with their towels vamos a la última good morning every morning Harry and Ben wake up early period first they brush their teeth do they use toothpaste yes of course they do next they wash their faces and their hands do they use soap yes they do sometimes they dry their faces and hands with their towels now I 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 ahorita se los mando al whatsapp se los voy a mandar para que los revisen como les fue ahorita les llega un saludo no tengo mi cel a la mano vamos a ver ya voy a ver como lo mando permita denme un chancecito ahorita se los mando aquí me fue bien solo con los dientes y las toallas excelente es que dientes es tit y toothpaste se escribe diferente es plural tif es plural ok gracias solo me equivoqué en el list porque escribí there ok excelente y face no sabía si era con s o con c en una la puse con s y en otra con c ya sabía cuál era ahí me dio puntos medio punto creo que estoy viendo como subo no me da la opción de subir la la imagen compartir la pantalla se me va a tocar no quería hacer eso por la sombra ahí está mire para aquellos que no pueden mire que tenía un poquito de sueño después de almorzar pero yo pensé que me iba a dar más sueño en la clase pero me quito un poco pecado es pecado es ahí con la con la con la aflicción de las cinco oraciones me va a ser me quito el sueño qué es eso no qué bueno no yo sé a esta hora cualquiera se le vale y a usted que se ve la tarde y los demás cómo les fue yo solo en la pasta de dientes y toalla y toalla para las que no escribí excelente thank you wow yo toco las palabras pero sí tengo varias concuerdan en algunas ok excelente thank you thank you douglas igual yo unas palabras me equivoqué también ok excelente thank you la mitad buena y la mitad mala tengo yo eso mismo decir un 50 50 ok excellent 5 el 10 con lo que dice él 50 50 50 excelente pues es un avance 50 ok 50 50 se puede decir sorry carlito dígame carlito puede decir half and a half half and a half right excellent 50 and 50 or half and a half excellent ok guys finished everybody finished let's continue with another activity ok guys do you know the routine phrases of routine las frases de las rutinas que nosotros tenemos wake up brush our teeth así como está ahí ok take a shower take a shower get dressed vestirse yes put on their shoes put on my shoes ponérselos a take a breakfast take a breakfast or have a breakfast what what about brush my hair peinarse yes dry my hands secarse las manos and wash my hands lavárselas right eat lunch eat dinner go to bed that's a routine ok esa es la rutina que nosotros hacemos ahora la pregunta del millón es who knows which tense we use que tense utilizamos que la verbo to be o será otro quien sabe cual es punto de examen el verbo do yes ok it's not a verb do sino que es el simple present pero es ese ok cuando utilizamos el do es para auxiliar entonces que nos quede claro eso ok ya nos quedó el del chip el ver to be ok ver to be cero estar el ver to be cualidades características todo eso ahora vamos con el simple present simple present un concierto tiene n n sorry sorry toca el piano ya se emoteó y no contó el detalle que estoy donde mi suegro como ellos son los que tienen internet y es una iglesia son pastores pero estoy bien retirado ah si por eso tenía la curiosidad de preguntarle como decía músico en inglés musician musician por eso este como se llama la vez pasada yo escuchaba como ajá y decía ah ok excelente otra vez la primera vez si estaba en iglesia también dentro del templo hago las las clases cuando estoy de noche yo pensé que a mí me preguntaban no pero usted también se oía un culto verdad no hombre no cuando le di estaban alabando a mi amigo pero no así todo el mundo da la mañana ah por eso yo a usted le pregunté yo creí que usted era carlito por ti no está bien está bueno qué bueno por eso dejó alabando al diablo dije carlito de rebelde pero no se equivocó ok guys sócrates todos los días tiene culto eso ah sí que ahí por aquí afuera hay una iglesia pero una noche es qué bueno les queda acércense no bueno y no va a Sócrates me hace si ya le vi la careta que no va mucho no dejan dormir en la noche hacen vigilias a veces toda la semana toda la semana sí de repente toda la semana hacen vigilias pero hay creencias de cada quien verdad que respetar lo malo es que no no respetan el descanso el sueño de los vecinos pero ahí ni modo es controversial es un tema siento yo bien sí sí bien bueno pero sí raro la verdad que sí bien comprometedor ok les voy a dejar así un pequeño introducción quiero que veamos el simple present y quiero quiero solo quiero revisar algo nada más déjenme ver aquí algo quiero ver solo déjenme revisar algo aprovechando será que después de la clase cuando tenga un espacio nos manda por whatsapp las estructuras nuevamente solo para corroborar la del verbo to be verbo to be y la de doble h question las estructuras sí en los videos les explica el muchacho en cada video hay volver a ver los videos no ya se los puedo mandar yo porque quería tener bien presente las estructuras no sí está bien no y yo siento esa es la clave o sea la clave es la estructura solo quiero saber algo permítanme solo que la plataforma a veces es bien necesita saber algo permítanme quería saber si dentro de este curso va el simple present pero yo yo me voy a tomar a bien enseñarles un poco del simple present porque es bastante importante y y si pues o sea tratar de ayudarles en lo más que pueda porque recuerde bueno van a van a ver que que los maestros son variantes pues ya no me imagino que son rotativos siempre hemos sido así entonces ya van verdad con bases y ese es mi propósito mi propósito es este ir un poquito más allá entonces si no va dentro de los temas de la plataforma no es porque la plataforma esté incompleta sino porque si se fijan yo con ustedes he ido un poquito más avanzada pues les he explicado cosas inclusive ya advance y es porque quiero que lleven base quiero que lleven bases y se sientan cómodos porque de repente a veces uno 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 se siente un poco perdido pero ustedes han visto un montón de cosas entonces yo les quiero quiero que vayan quiero que sepan diferenciar el verbo to be y el simple present que son los que más cuestan porque eso a veces lo confundimos de repente por eso les preguntaba que si sabían la rutina ok eat breakfast eat lunch go to bed eso es routine y para routine utilizamos simple present y cuál es la estructura del simple present subject bear base form y qué es el verbo base form así tal cual verdad por ejemplo play subject I bear play complement soccer you see y no es el verbo to be y ahí es donde nos confundimos que pensamos que el verbo to be es todo y no sino que se llaman tense ok los diferentes tenses qué significan verbo to be simple present ya han oído del past si el future el going to todos esos si y los utilizamos para diferentes tiempos solo que relájense porque por lo menos nosotros son pocos en inglés son bien pocos mientras que en español son un montón el futuro plus cuán perfecto no sé qué verdad si tenemos bastantes en cambio en inglés tenemos que tener claros los tres tiempos verdad past present y dentro y dentro de esos tres tenemos tenemos unos pues pero no no es el montón verdad entonces mi meta es por lo menos que lleven claro cuál es la diferencia la diferencia entre simple present y ver con eso me doy por servida y les va a servir un montón no se imaginan cuánto así que les voy a pasar lista antes que algo suceda me dicen present porque la teacher se le olvida todo permítame Alejandro Alberto present blanca Lilian no puede ok Brian Isaac ok thank you Brian Antonio es el que no se conecta Carlos Enrique los dos Carlitos por ahí lo vi thank you cristian Alfonso no verdad cristian es de los que nunca se conecta Daniel tampoco David presente Douglas present bueno Douglas ha faltado a clase usted oh verdad que nunca ha faltado tengo alguna inasistencia ya voy a revisar bien fíjense no sé por qué se acuerda que les comenté que en la primera clase se habían comunicado conmigo diciéndome ahorita voy a revisar solo voy a pasar este Gabriel Israel Ramírez hoy sí está verdad ayer tuvo clases hoy no present Jacqueline Ivania Ivania ahí está Ivania present excelente Luis Ernesto no Maritza Leticia yes ahí la vi Ricardo quiero ver René Alonso yes Rosa Inma y Rosita no se ha conectado qué pasa con Rosita vamos a escribir a Rosita qué le pasa ok no Sergio Alexander Rosa sí aparecía conectada hace ratito pero se conectó verdad que sí yo creo que no tuvo buena señal pero quizás no me van a tomar en cuenta eso este Sergio Alexander yo la siento aquí en espíritu ahí voy a cerrar a quién a Rosita ya ni me oyeron este Sergio Alexander yes verdad ahí está verdad no hoy no se conectó no Sergio Alexander no quiero ver con usted este Douglas qué pasa qué pasa yo no sé por qué aparece tan poca asistencia aquí si me puedo desconectar ya fíjese que me están llamando para algo importante sí claro que sí ah pues bye 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 y por qué sabe que ya voy a arreglar eso ok este Douglas le voy a escribir a a la persona encargada ok no se preocupe porque le aparece cero en la asistencia del primer semana y si hice esto yo no 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 me perdí en ninguna clase solo ayer que fue que entré un poquito bueno bastante tarde pero sí pero entró ajá ajá sí me conecté no no me has fallado bueno todos saben de qué testigos por favor no y tenemos el video el video no se preocupe tenemos yo te atestigo Douglas gracias ok guys see you tomorrow see you see you bye bye take care voy a hablar bye 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 se encontra